¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ika! ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 Está tanteando. ¡Pipiolo! ¿Qué vas buscando por ahí? ¡Pipiolo! 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 ¿Qué buscas? ¡Mañi! ¿Qué está buscando esta loca? ¡Pipiolo! 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 Pues no me han encontrado. Hay que diversificar inversiones. Contrate a la señorita Freyser el mismo día que la contraté usted. Por supuesto, ella dirigirá la operación a partir de ahora. Esa colita que se ve que estás maquinando, Stitch. Que vas a pegar una espantada pipi o lo que no veas. Ven. Ven aquí. ¿Quién quieta eres, hija mía? Sí, se me da un poco la pinza, se siente. No sé dónde se ha llevado el mamá. A Moncara. No, piénsalo. Te ibas a atrever a bajar. Muchos que necesita. Y Prado y sus madones nos encontraron por casualidad en la iglesia. Eso es que tenía un toco. ¿Me odias? Vale, lo entiendo. Yo también me odiaría. Pero Prado, después de lo que me dijo a tu hermano, lo mató a sangre fría. No podemos dejar que... ¿Puedes dejar de intentar engañarme solo 5 minutos? Por ahí unos pasos. Aparece Luni. Estaba desaparecida, Chati. Sí. Que deseamos duchar un poco porque tienen calor. Ya está chiquita. Un poco, todavía todavía te queda un poquito. Ay, qué mujer. Aquí, nos ha quedado aquí en sanitario, la pava. ¿Dónde está Steve? No le veo. Steve está allá trasteando. Y Luna está arriba, ojeando también. Y Ika acaba de salir por ahí abajo, que está al lado de tu pie. Es que está Ika por el suelo. Y la otra escalando, ahí es mía. ¿Lo ves? Sí. ¿Dónde está Ika? Ahí, con mi piolo. Y Steve ya está llegando al suelo. A descubrir qué son de aquí. Gui. 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 Ahí está Ica Que ya está vacilando A Stitch Y a Stitch no le gusta que la vacilen A ver que ha llegado el suelo Está mucho Qué pava El pipiolo está aquí ya Y que ha pasado por aquí A ver si la pilla antes de que se pire Mujer Cómo ha corrido Ica Ica, ¿dónde te has metido? Que no te veo Allá Y Stitch Y Stitch la tenemos ahí ¿Qué pasa, Pepi? Están atrás Está escondido de ti ¿Qué pasa? Que se te han escapado los bichines ¿Eh? ¿Se te ha escapado papi y mami? Ica y Stitch ya lo Junio, mira, a ver A ver Stitch ¿Qué pasa, Pepi? 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 Mi padre ¿Qué pasa, Pepi? ¡Esa potencia de pollo! Muy bien Es el día en que recuperaré la fortuna transbocada Y voy a hacer que el honor vuelva a mi casa Me ganaré No sé cómo era de dónde está Salvia, mira Tu papi tenía razón No tienes lo que hay que tener La casa no gana morirá contigo ¿Dónde estás? No quiero que a vosotros Man, ya hoy no me va a soltar, eh Que ayer como estuve ausente Con la puñetera consola Que se la arreglaba Hoy no te piras, colega Tiene bien agarradito Uy, va Luna, pues está haciendo de las huellas Está allí picando la pared Eso que veis también es el pie de Cintia Agua fondo Cintia, que estás ahí con Sol Que Sol está en la gloria Sol está en la gloria Una vez que nos vamos a despedir con vosotras Así que nada, gente Muchas gracias por ver los vídeos Por estar ahí Un gran abrazo Y gracias por suscribiros Nos vemos en el próximo Chao Ay, Sol, cómo la estás gozando, chiqui Madre mía, cómo la estás gozando, Sol Dicho, todo el rato que hemos estado grabando el vídeo, gente Ha estado sola ahí con los mismos de Madre ¿Qué pasa si no lo hagas? ¿Qué pasa si no lo hagas? ¿Qué pasa si no lo hagas? Gracias por ver el video.